Bueno, pues muy buenos días. Nos encontramos hoy en Soria en una visita que tiene un doble motivo. En primer lugar, es visitar unos nuevos equipamientos que se han instalado en el Hospital de Soria, la resonancia nuclear magnética nueva y el TAC de 40 cortes, y ver cómo evoluciona el estado de las obras una vez realizada ya la demolición que estaba realizándose. Y en segundo lugar, también tiene otra misión, y es que quiero visitar la unidad de salud bucodental, precisamente porque Soria vuelve a ser otra vez ejemplo de lo que queremos para el resto de la comunidad, y es que aquellos pacientes, niños sobre todo infantos juveniles, con trastornos del espectro autista o con trastornos de hiperactividad, que necesitan sedación para poderles realizar las acciones de salud bucodental, en Soria ya se está realizando y, por supuesto, supone nuevamente un ejemplo de lo que es un área integrada. Y es decir, que los dentistas, los odontólogos que son de atención primaria, vienen al hospital junto con los anestesistas para realizar la sedación de estos niños y nos parece enormemente importante y es una experiencia que quiero trasladar al resto de la comunidad. Como saben ustedes, el tema de las infraestructuras sensorias es un tema importante. Para este año tenemos previsto una inversión de 13 millones y medio de euros que se concreta en continuar las obras del Hospital Santa Bárbara con la nueva construcción de ese bloque y, además, en lo que va a ir incluido la unidad de hemodiálisis y la radioterapia. Y tenemos en marcha, en distinto grado de ejecución, hemos impulsado cuatro centros de salud importantes, el centro de salud de San Leonardo de Iago, el centro de salud de Almazán, el centro de salud de Alburgo de Osma y, como no, el centro de salud Soria Norte, que ya tiene aprobado el plan funcional y estamos pendientes de que el Ayuntamiento de Soria haga sus deberes y vuelva a reiterar la cesión de la parcela que caducó en el año 2016 para poder proceder a licitar el proyecto de ejecución y la dirección técnica de la obra. Gracias por ver el video.